Vamos a empezar a bailar sola, Marcelo, San Marcos, Huistoco, Presete. Vamos a dedicar ese tema para toda la banda que le quiera el saco, para el quirúrgico que nos acompaña, para saludar al Talibán en la altura, para el sonido Pepe Boy, Colón de Los Ángeles, todas las veces catorce, para el chino, señor afogarín, 36 de noche, borracho y mujer y hija. Toda la banda de Barranca habla, el famoso clipe y su secretario, Jueves, 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 Jueves. Una beauxito, el Chino que ha dominado con mis pecos, juegue사를 y las gematines, violín y la regle de Blanchita. ¡Gracias! 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 Y mujer y ego Que habla burro Chocor arriver bloque Zamayazco coyote En terriblemente meteorito Chicos yoga favoritos Chepa peluches La Organización Unión SDC Juanito Unión Copa Londo Bonapá Antonio York Chico de la Revolma, Barrio Nuevo León, Quique, Quiera, Chaparro, Ebrahim, Saúl, todos los antigos, y un Cico Grisel y todos los cibernéticos Y compara el Moreno, la bala de la Pancho Villa, la bala del carro rojo, Juanito Chavito Church iniciativo, Atos de la Roma, En el cielo cayó un granizo en la tierra se deshizo Ignacia Martínez lo que Dios hizo Dios mío, Guillermo, Francisca Los primeros tú, Gui, Salanderés, Chotula Y mi cabra y más relleno Fueron para las mielas del Quiro Choro Para no perecer luego Amacachete Y Lulín del payaso sin gracia Que desgracia Estrella digital Dicho de septiembre Allá nos vemos en la barranda más honda Barranda honda Siempre Y ahora en un barco más nos van a lograr Machitos 13 Estorón Rosa Roca San Luis Toda la leyenda del sabor Pollo Chivo En Cebollas, gracias Por la pomada para Riuma El famoso Fernandero La gente de Tonacita Santa María Zagateta Bogotos, Barrios Locos, Rafa, Trilla Daniel Gaby, Huepa De lado a lado La maldita Casino Loca Malditos chamacos rebeldes Malditos chamacos rebeldes Famosos chalamados Sabón de Dios Pandama burros Anticrisos por la chico Chile vivo Chile vivo Quique vero Mayín Perro Güero Precioso Tu voz Con mi corazón Todos los indiales La mala de bombosa Poludo Tras Caracito Oso Niños pobres Niños pobres San Cosme Hasta el cielo Kaisers Niños de la calle Quince horas Niños se temen La corrección Mujeriana Llegaron Llegaron Tus ayacados Los niños Los hermanos Matinas Matinas Treciséis Negros Chucky Milamores La china El tirador El cine Ramírez ¿Ya te suscribiste? ¿No Vrai Luciano Al Medo Tonto Un Tonto Tonto ¡Suscríbete!